Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, aquí estamos en otra videocrítica en directo en el stream de Twitch, ¿vale? Pasaros, ya sabéis, 11pm los lunes y jueves, aunque hoy está siendo viernes por problemas de internet de mi zona, ¿vale? Pero en principio, lunes y jueves. Vamos a hablar de esta atastra, ¿vale? Que es número uno en taquilla en España, ¿vale? O sea, lo está petando aquí en España y que tiene la siguiente sinopsis, ¿vale? El astronauta, astronauta iba a decir, Roy McBride, Brad Pitt, que es el quien lo interpreta, viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta, la Tierra. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. O igual no, ¿vale? Esto es la sinopsis de Final Affinity. Se acoja a ella quien quiera, ¿vale? Lo primero que hay que comentar de esto, ¿vale? Es que, no creo que esto sea ni bueno ni humano, pero hay que entenderlo, ¿vale? O sea, esta atastra, ¿vale? Es una película, ¿vale? De ciencia ficción que se puede tipificar o clasificar como ciencia ficción reflexiva, ¿vale? Es una vertiente muy particular que está, pues, cercana de alguna manera a cosas como 2001, dice en el espacio, Solaris, de Tarkovsky, luego el remake también, ¿vale? En cualquier caso, después de esta pequeña introducción que se me ha alargado bastante, vamos a hablar de las cosas positivas, ¿vale? De Atrastra, ya sabiendo que está dentro de esta tipología de la ciencia ficción reflexiva, ¿vale? Creo que el reparto de la película es muy bueno, ¿vale? O sea, una de las cosas más positivas que tiene la película. O sea, tienes ahora a Pete, a Tommy Lee Jones, a Donald Sutherland, a Liv Taylor, ¿vale? O sea, muy buenos actores todos, ¿vale? Aunque no todos están bien aprovechados, pero muy buenos actores, ¿vale? O sea, tenerlos los tiene. Y luego, cosas más positivas que tiene Atrastra. La película intenta de manera acertada, ¿vale? Establecer diferentes significados a las temperaturas de color, ¿vale? A las diferentes temperaturas de color. Asociando, según el estadio mental del personaje protagonista, el azul, ¿vale? Las tonalidades frías, se puede decir. O el naranja, las cálidas, ¿vale? A el hogar o a lo desconocido. De hecho, en el tráiler se pueden observar algunas imágenes que son o muy azules o muy naranjas, ¿vale? Viene asociado a este tema. Hay a veces que, según ya os digo, esto va variando según la película y creo que es bastante reseñable. Es un buen gesto técnico por parte de Atastra, ¿vale? Y que en muchas películas no se da y que yo creo que aporta bastante a nivel de imagen, ¿vale? Luego, otro y por último aspecto positivo que tiene Atastra, ¿vale? Es que la propuesta de reflexión general que lanza es interesante, ¿vale? Porque habla de la incoherencia de la naturaleza humana, la soledad. En otras palabras, es una película que habla principalmente de la identidad y del hogar, ¿vale? Lo que es para el ser humano. Creo que es positivo, ¿vale? O sea, esta reflexión. Pero es verdad que no todos los mensajes se lanzan de manera acertada. Incluso algunos se podrían decir que son lanzados de manera algo torpe, ¿vale? Por parte de Atastra. Vamos a pasar a hablar de las cosas malas porque vaya tela. Vaya tela. O sea, ahora va a ver la valoración general pero vaya tela. En cualquier caso, cosas malas de Atastra. La película no funciona por sí sola, ¿vale? O sea, requiere que el espectador esté en predisposición de recibir lo que nos quiere mandar esta Atastra, ¿vale? O sea, el espectador tiene que hacer como un mínimo esfuerzo, vamos a decirlo. Pero no es una de estas películas en las que si tú no entras conectado a la película, la película te acaba enganchando. Ese es el problema, ¿vale? A ver, esto diréis, joder, pero hay muchas películas que son así. Efectivamente, esto en sí mismo, esto no es un problema, ¿vale? Lo que sí son problemas es lo siguiente, ¿vale? Dentro de que la película es una película de la que tú tienes que poner de tu parte para ver, ¿vale? El primero y el más importante es que el guión tiene una trama, ¿vale? Que está marcada por la búsqueda, ¿vale? Una búsqueda del personaje protagonista hacia su padre, como hemos anunciado en la sinopsis, ¿vale? Y esto está bien. Lo que no está bien, ¿vale? Son las pocas subtramas y apariciones anecdóticas, ¿vale? De los personajes secundarios sin sentido. O sea, por ejemplo, el personaje de Donald Sutherland aparece de alguna manera como intruso benefactor en esta historia, ¿vale? Si nos moviésemos dentro del terreno de la aventura. Pero es que tiene una aparición como súper anecdótica y errática. O sea, no es claro en ninguna de sus acciones. Y parece que es adrede, no es claro. Pero no se entiende por qué no es claro. Es decir, no lo justifica la película, no lo justifica la trama. Luego es bastante incoherente entre las diferentes apariciones que tiene. Y tiene muy pocas. Entonces es un poco todo sin sentido. Continuando en esta línea, ¿vale? Lo que no está bien es que se encuentren problemas de coherencia científica-física según qué situaciones, ¿vale? Mientras que en otras que realmente no necesitan de explicación científico-física, la película se esfuerza muchísimo en justificarnos cómo funciona esto. ¿A qué me refiero con esto? A ver, si tú, por ejemplo, a lo largo de toda tu película no has mostrado cómo se alimentan la gente cuando hace estos viajes espaciales en Atastra y no es relevante para tu trama, porque realmente no lo es. O sea, ese apartado totalmente de la película lo podrías haber omitido porque tú buscas otras cosas, buscas reflexión, buscas imágenes espectaculares, ¿vale? Una fotografía buena, composición tal cual, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Perfecto. No lo incluyas. Lo que no me hagas es que en un momento determinado de la película metas, sin venir a cuento, porque no viene a cuento, cómo se alimenta el personaje de Brad Pitt, ¿vale? Cuando está en el espacio, que es pinchándose una jeringa o algo así en el abdomen, de una manera pues que, bueno, tendríamos bastante que investigar cómo funciona todo el tinglao ese de la jeringa. Me imagino que se clava la jeringa directamente al estómago y se mete un suero que es alimenticio, ¿no? Que tiene proteínas o lo que sea, o vitaminas, ¿vale? Pero vamos, que no era necesario para tu historia, ¿por qué no incluyes? Vamos a pasar a más cosas, ¿vale? Continuando con más cosas que están mal, ¿vale? Lo que está mal es que fuerces al espectador a asumir lo inverosímil cuando tienes herramientas dentro de tu propio guión para justificar que lo inverosímil es posible, ¿vale? Es decir, hay una secuencia, por ejemplo, una escena mejor dicho, en la que está Brad Pitt que tiene que atravesar uno de los anillos de asteroides de Neptuno y lo atraviesa cogiendo una planchita de metal, ¿vale? Una planchita de metal que es como así de fina, ¿vale? O sea, así de fina, se la pone delante y se propulsa hacia el anillo y lo atraviesa, ¿vale? Y no se aboya para nada siquiera la plancha de metal. Tú dices, ¿eso se puede aceptar? A ver, sí, esto es una gilipollez, a ver si me entendéis, ¿vale? Pero es que es tan fácil haber incluido, durante el momento de la preparación del viaje de Brad Pitt, por ejemplo, antes de que se subiese a esa nave, decir que, por ejemplo, que las planchas de la nave son las más resistentes del universo y que podrían resistir golpes de asteroides o el dura o lo que sea, con una pequeña frase de un personaje, ya estás anticipando eso que va a suceder en la película. Y esa situación, que es muy inverosímil, porque es un hombre atravesando, pues, un cinturón de asteroides, ¿vale? Con una planchita de metal, ¿vale? Y propulsándose con gas a presión, pues, lo ha resuelto, ¿vale? De manera, tal vez, muy creíble tampoco, ¿vale? Eso no es muy creíble tampoco, pero lo ha justificado mínimamente. Al menos, si vas a hacerlo inverosímil, justifícalo. Es a lo que voy, ¿vale? Entonces, todo esto, solo a nivel de guión, de cosas que se podrían mejorar de esta atastra. Y luego, desde el punto de vista de cámara, ¿vale? Yo creo que la película deja bastante que desear. O sea, tú te pones a ver el tráiler y ves como 3-4 imágenes que dices, ¡Wow! Esto tiene pinta de ser una experiencia visual increíble. A ver, está bien como experiencia visual, pero tampoco es algo espectacular, sobre todo porque cuando tú vas a ver una de estas películas, más allá de la experiencia visual, buscas que la cámara refuerce de alguna manera los mensajes reflexivos que te van a ir mandando. Es cierto que, según qué escenas, secuencias de la película, porque hay algunas cosas que se dilatan un poco más, sí hay una intencionalidad de la cámara visible, ¿no? De reforzar este carácter reflexivo. Pero, ¿cuál es el problema y lo peor de la película para mí, ¿vale? Que es a lo último que voy. Que es que, en lugar de utilizar la imagen solo para mandar un mensaje, lo que hace es incluir de manera constante y, a mi gusto, innecesaria, o sea, lo odio, lo odio, lo odio, la voz en off del personaje protagonista explicándonos de una manera así como abierta, como si fuese una obra de teatro al espectador, sus reflexiones, sus pensamientos. A mí me parece que está muy mal llevado esto. Y me explico. Yo creo que esta película habría ganado mucho. No es tanto de mi devoción. Pero si hubiesen desorganizado la estructura, de manera que, por ejemplo, las reflexiones que lanza al aire Brad Pitt fuesen los registros que hace él en su nave, o las evaluaciones psicológicas que hace a bordo de la nave, que es una cosa que va a ir teniendo que hacer el personaje a lo largo de la película varias veces, hubiese sido bastante interesante, porque tal vez hubiese descolocado al espectador, pero yo creo que el efecto, al final, hubiese sido mucho más satisfactorio, sobre todo si hubiesen mejorado mínimamente también todo el tema este de los mensajes y reflexiones que hace Brad Pitt. Porque hay algunas que sí aciertan, o sea, yo sí creo que hacen al espectador reflexionar, pero hay otras que realmente son infumables y que no tienen sentido. Y esto hay que decirlo, ¿vale? O sea, filosofía de pasillo, he leído por Twitter. Pues sí, filosofía de pasillo. Y estas son las cosas que están, más que mal, mejorables de la Tastra, ¿vale? Así que, en conclusión, ¿vale? Es una película que yo creo que le falta trabajo desde el punto de vista del guión, sobre todo, y algo un pelín más, ¿vale? No mucho, porque creo que la cámara podría haber sido salvable, pero yo creo que podría haber llegado a estar un poco mejor desde el punto de vista estético, sobre todo moviéndose en esta tipología de la ciencia ficción de la que estamos hablando, ¿vale? O sea, porque si te pones, por ejemplo, a vergo sin de ser, es un espectáculo, ¿vale? Es una obra maestra, no puedes llegar a eso. Vale, estamos de acuerdo, pero se podría haber hecho más, ¿vale? Y luego, también, si hubiese, como ya digo, o aprovechado el tiempo para construir espacios o situaciones que desplegaran las propuestas de reflexión que quiera plantear, en lugar de tanto personaje, o sea, tanto Brad Pitt, hablando como en voz alta, reflexionando en voz alta sobre el hogar, la identidad, qué nos hace ser humanos, qué me interesa, qué no me interesa, etcétera, 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 pues probablemente habríamos tenido una película que incluso podría haber llegado a ser sobresaliente, porque yo creo que sí tenía herramientas esto para haber sido una muy buena película, pero no, pero no. Y por todos estos motivos, sobre todo los negativos, es que esta atastra se va a quedar, ¿vale?, en tres manos. No es una mala nota, ¿vale? Pero yo creo, vale, aquí hay mucha gente que me va a poder decir, no, pero es que el estilo a mí me gusta mucho, ¿cómo está esto? Sí, pero, o sea, lo que no se puede negar es que la película requiere mucho del espectador para que este acabe entrando en ella y hay muchos, 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 muchos diálogos y muchas reflexiones que no tienen sentido que estén ahí, en el guión, ¿vale? Sobran, podría decir que sobran o que podrían haber sido mejor optimizadas, mejor usadas, ¿vale? O sea, haberse cambiado mínimamente para que fuesen más funcionales o haber decidido ese espacio y haber dejado, por ejemplo, a Tastra una película de una hora y media, no lo sé, ¿vale? En cualquier caso, estas son mis opiniones. Para la gente de YouTube, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, ¿vale? Compartirlo con vuestros amigos y amigas si os ha gustado, por supuesto. Pasad por el stream, ya sabéis, 11 p.m. es lunes y jueves. Y suscribiros o movilizar a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!